Sí, ya sé. Te compraste una cámara con mil botones y solo la usás en automático. Todos te dicen, wow, qué buena cámara. Pero vos te diste cuenta que tus fotos no están muy buenas. En cuanto diste vuelta la ruedita, las fotos te salen blancas, oscuras, movidas. Si hasta pensaste resetearla de fábrica porque pensabas que andaba mal. Mirate este video que en 7 minutos vas a saber cómo usar ese aparato infernal. Tu cámara. La idea de este video es que aprendas a usar tu cámara como un profesional. Claro que después tenés que practicar y practicar y practicar. Dale, si pude yo, no vas a poder vos. Esta parte es muy importante y va a ser la diferencia entre esas fotos comunes, típicas de cumpleaños y tus fotos. Solo vamos a tener que usar una regla. La regla de los tercios. Es una regla tan importante que todas las cámaras y todos los teléfonos la tienen. En general se llaman cuadrículas y son dos líneas verticales y dos horizontales. Es muy fácil de usar. Y por ejemplo, en una foto de un paisaje vamos a poner el horizonte o la línea superior o la de abajo. Dependiendo si queremos darle más importancia al cielo o a la tierra. Pero nunca hay horizonte en el medio. Como ven en la foto, se ve mucho más interesante. También cuando estamos haciendo retratos vamos a utilizar esta regla. Y vamos a ubicar nuestro punto de interés en alguna de las intersecciones. O sea, en alguno de los cuatro puntos en donde se une una línea vertical y otra horizontal. Siempre solemos ubicar a nuestro objetivo en el medio. Pero realmente queda mucho más interesante cuando usamos la regla de los tercios. Y fíjense la diferencia. Es importante que también prestemos atención a la mirada de nuestra figura. Para darle más espacio hacia el lado que mira. Acá vemos una foto sin espacio. Y otra foto con espacio. Y de esta manera la foto adquiere mucho más interés. Por último recuerden que el foco del retrato no tiene que estar ni en la nariz ni en los pómulos. El foco siempre tiene que estar en los ojos. Acá vemos una foto en foco a la nariz. Y por el otro lado en esta foto tenemos enfoco a los ojos. Y fíjense como la figura adquiere mucha más vida. Y ahora vamos a ver las tres variables básicas que tenés que dominar para sacar esas fotos que nunca imaginaste. Apertura de diafragma. Velocidad de obturación. Y eliso. Son las tres variables que nos permiten graduar la entrada de luz a nuestro sensor de la cámara. Y no solo eso, sino que estas tres variables tienen un efecto secundario. Que también lo vamos a ver. Una forma muy fácil para poder aprender estas variables son comparando una cámara con nuestros ojos. Y hacernos una idea de que con estas tres variables vamos a dejar pasar más o menos luz a nuestra cámara. Que es lo mismo que hacemos con nuestro iris de nuestros ojos o con nuestros párpados. Porque en definitiva la fotografía se trata de eso. Dejar pasar más o menos luz al sensor. La velocidad de obturación o de disparo es muy fácil de entender. Y es aquella parte de un segundo que mantenemos abierto el ojo. O sea que permitimos que la luz pase. Cuanto más lenta sea esta velocidad, más luz va a entrar. Y cuanto más rápida, menos luz entrará. Lo vamos a reconocer ya que aparece en nuestra cámara como una fracción. Uno barrita y un número atrás. Que puede ser cuatro, treinta, cien o hasta cuatro mil dependiendo la cámara. O sea, uno barra sesenta significa un segundo dividido en sesenta. Cuanto más alto sea el número que está atrás de la barra, va a significar que la cámara va a abrir y cerrar el diafragma más rápido. Y por supuesto va a entrar menos luz. Ahora vamos a ver que la velocidad de obturación no solo nos permite dejar pasar más o menos luz. Sino que también tiene un efecto secundario que lo podemos usar a nuestro favor. Si ponemos una velocidad baja, por ejemplo, uno dividido 15 y la figura está en movimiento, mirá lo que pasa. Y en cambio si ponemos una velocidad muy alta, mirá y compará. Claro que como explicamos antes, si usamos una velocidad más alta, se va a ver más oscuro porque le entra menos luz. Pero por suerte tenemos las otras dos variables. La apertura de diafragma viene a ser cuán abierto tengo el ojo al abrir y al cerrar. Por ejemplo, yo puedo abrirlo hasta acá o puedo abrirlo hasta ahí. La vamos a distinguir porque está señalizada con una F. Y dependiendo del lente puede ser F.8, F.4, F.22. Pero lo que tenés que entender es que mientras más chico sea este número, más abierto estará el diafragma y más luz va a entrar. Y claro que esta variable la podés poner vos. Es por eso que se suele decir que entre un lente 1.8 y otro 3.5, el de 1.8 es mucho más luminoso. Porque al permitir una mayor apertura puede entrar más luz. La apertura de diafragma también tiene su efecto secundario. Y es sin duda uno de los efectos más usados por la mayoría de los fotógrafos. Estamos hablando del efecto bokeh, que es ese efecto de desenfoque de atrás que queda tan bueno. Esto es debido a algo que se llama profundidad de campo. Aunque yo para que se me haga más fácil le llamo profundidad de enfoque. Cuanto más alto sea el F, o sea cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor profundidad de enfoque vamos a tener. Por ejemplo acá en esta foto uso F11 y vemos que estoy enfocado y también está enfocado el árbol del fondo. Pero en cambio si utilizo el diafragma bien abierto, por ejemplo en mi lente que me permite 1.8, miren lo que pasa. Salgo yo enfocado, pero todo el fondo está desenfocado y ese es el efecto bokeh. Esta variable la podemos utilizar para darle más importancia solo al sujeto. Entonces abrimos bien el diafragma poniendo el F más chico. O también podemos creer que salga en foco lo que está detrás de él. Entonces cerramos el diafragma a un F más alto, como por ejemplo un 11 o un 22. Como ven por ahora no solo jugamos con la entrada de luz, sino también podemos agregar efectos según sea nuestro gusto. Pero como muchas veces el efecto que buscamos hace que nuestra fotografía salga muy oscura o muy iluminada, acá es donde interviene la última variable, el ISO. El ISO es la variable que nos permite forzar a que la foto salga más o menos iluminosa. El ISO es la variable que nos permite forzar a que la foto salga más o menos iluminada. Lo identificamos porque dice ISO y siempre empieza en 100, después 200, 300, 400 y puede llegar hasta 50.000 dependiendo de la cámara. Es lo último que tenemos que regular, ya que siempre es preferible tenerlo lo más bajo posible. Pero a veces tenemos que recurrir a subirlo, porque si no la foto nos sale muy oscura. Acá en esta foto, como necesito una velocidad alta, ya que quiero que la pelota no salga con fantasma, por más que le abra todo el diafragma, es decir, que le ponga un F1,8, como en el ambiente hay poca luz, la foto me sale muy oscura. Entonces recurrimos a subir el ISO, por ejemplo, a 800 y vemos como ya tenemos una foto mucho más iluminada. El efecto secundario de subir mucho el ISO es el ruido, que lo que hace es que le saca bastante calidad. Y bueno chicos, ahora ya saben usar su cámara Reflex o Mirrorless en modo manual. Como también pueden usar su teléfono en el modo Pro. Y te recomiendo que no te pierdas mi próximo video, en donde vamos a ver qué cosas tenés que tener en cuenta para filmar un video. Y que nos salga lo más profesional posible. Y recordá que si ven el video de la mejor cámara para youtubers o bloggers, que para mí es la Sony ZV1, también voy a hacer un video de cómo filmar como un profesional, pero con un teléfono. Ya sabés que si te gusta todo este tipo de contenido, podés suscribirte a mi canal y dejarme un comentario sobre las dudas que tenés de este video. También les recomiendo chicos que se den una vueltita por mi otro canal, que es Juaco López, en donde subo otro tipo de contenido. Y también pueden ir a seguirme a mi Twitch, que es Los Directos de Juaco. Es donde adivinen qué hago. Estoy viciando. Y eso fue todo por hoy, amigos. Dejen sus comentarios por acá abajo. Dejen su like si les gusta el video. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este humilde canal llamado El Extraño Mundo de Juaco. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.